Hola, ¿cómo están amigos de Status? Pues yo me encuentro en una ciudad que es muy conocida por su cajeta artesanal, Celaya, y también conocida como la Puerta de Oro del Bajío. Bueno, esto ha sido una de las ciudades muy importantes a nivel comercial desde su fundación en 1570, una ciudad con muchísima historia y encantadora. Y en esta ocasión vamos a conocer cuál es el proceso de este producto tan característico de Celaya que es la cajeta artesanal. Vamos a visitar un lugar increíble y sé que les va a encantar, así que acompáñenme. Fundada en 1570, su nombre en vasco significa Tierra Plana, un lugar ideal para hacer turismo religioso y disfrutar de sus famosos dulces de cajeta. La bola de agua es un ícono monumento de la ciudad. Desde 1908 hasta la actualidad se ha mantenido en funcionamiento. Hasta el día de hoy opera para distribuir una gran parte de agua al centro de la ciudad. Actualmente es la única en el mundo en su tipo. Anteriormente existió otra bola de agua similar pero en Alemania. Otro de los lugares importantes de la ciudad es el templo de San Francisco, que en su interior podemos apreciar el estilo barroco y su fachada de tipo enoclásico. La construcción data del año de 1683. Además, cabe mencionar que es uno de los más grandes de la República Mexicana. En los tiempos de la Revolución Mexicana tuvo uso como cuartel. Además, albergó en una universidad en su convento. Amigos de Catfiscal, como les habíamos dicho hace un momento, venimos a Celaya a conocer todo el proceso de la cajeta, que es un producto muy, muy característico de esta ciudad. Y bueno, en esta ocasión estoy en la tradicional de Salgado y estoy con el gerente de producción, el señor Andrés. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por recibirnos. Muy bien, Marisol, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a la fábrica, aquí a su casa, porque la tradición es que en Celaya las casas eran de la familia y en la familia se hacían los dulces. Somos una empresa familiar, 100%, ya con 156 años. Nosotros nacimos en 1860 y bueno, actualmente ya cumplimos 156 años de historia. Y bueno, ustedes no se pueden perder esta cápsula acerca de ti, porque de verdad vamos a encontrar una cantidad inmensa de dulces, de cajetas, de todos los sabores. No se muevan, vamos a ver cómo se produce la cajeta aquí desde Celaya. Curiosamente, en el escudo de Celaya, ciudad natal de la riquísima cajeta, aparece una leyenda que reza, de fuerte y dulcedo, que en español quiere decir, de los fuertes en la dulzura. Como ha sucedido en el resto del país, en donde se ha tomado la fruta o producto más característico de la región para crear un dulce típico, la abundancia de las cabras fue el factor principal para que Celaya se transformara en el lugar de origen de la cajeta, ya que su leche es el principal ingrediente. El nombre de este dulce proviene del cajeta de madera que se ha utilizado desde tiempos inmemorables y que le da ese sabor tan especial. Una peculiaridad de estos cajetes es que tienen cuatro divisiones para separar las diferentes variedades de cajeta que se producen. Actualmente, la elaboración de este legendario dulce está a cargo de unas 40 empresas familiares que han conservado esta tradición, heredando sus conocimientos de una generación a otra. Pues bueno, señor Andrés, le queremos agradecer muchísimo por parte de todo el equipo de CAD Fiscal. Muchos ya hicimos conocimiento de este lugar tan magnífico aquí en Celaya, un lugar muy céntrico de alguna forma y que podamos venir a surtirnos de dulces deliciosos y para todo tipo de persona, hasta para todo tipo de salud, ¿no? Así es, aquí los esperamos y bueno, el día que quieran es su casa. Aquí están las puertas abiertas. Nosotros abrimos todo el año, de lunes a domingo. Aquí los esperamos. ¿Algún teléfono para contactarlo, cualquier pedido o algo? Claro que sí, es el 01461-612-8706. Muchísimas gracias, señor Andrés. Pues nosotros no nos queremos ir, pero el deber llama, ¿no? Entonces muy pronto esperemos estar aquí de regreso. Ustedes no se mueran porque seguimos con más en Cerca de Ti.